hola hola bienvenidos a este su canal bisutera somos todas espero que se encuentren muy muy bien susan huyó a una servidora aquí feliz y contenta de tenerte una vez más en este canal hoy estaremos elaborando estos hermosos aretes que ven aquí con esta base que está forrado en hilo de algodón es muy muy bello y elegante y la cual podremos forrar con cristales con perlas con biconos con lo que usted mejor entienda y también podemos aplicarle un topo como éste con un riboli todo y éste también más pequeñito más sencillo pero igual de hermoso miren qué bonito están recuerden que este vídeo está hecho en colaboración con nuestros amigos de la tienda elvix.com elvix.com es una tienda que está ubicada en china y que hace sus envíos internacionales y tienen todo este tipo de materiales los cristales estas bases estos ribolis tienen de todo 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 muchos materiales de bisutería y también herramientas para usted pues hacer sus elaboraciones bienvenidos sean todos vamos a empezar vamos a forrar y vamos a hacer arte con nuestras manos vamos a hacer bisuterapia bienvenidos a continuación te muestro entonces los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy ya ustedes los ven aquí pero vamos a enumerarlos que tenemos aquí cristales de dos colores ambos del número 6 hilo nylon 0.2 vamos a utilizar esta base para aretes que está forrado en hilo de algodón está precioso miren qué belleza queda hermoso mirenlo ahí bien forradito bien bonito a su gusto claro también vamos a utilizar este riboli que es del número 14 si es para hacer este topo que están aquí que está aquí esta base es el número 14 y también vamos a utilizar mostacillas del número 11 y por detrás vamos a utilizar algunas del número 8 para este si es el que usted elige pues vamos a utilizar otro vídeo posterior a este y va a utilizar el riboli número 12 mirenlo ahí precioso también este esta base señores pega con todo porque usted le puede poner una base como esta para aretes miren qué belleza queda hermoso mirenlo ahí con su argollita y también pueden usar este enganche de anzuelo queda muy lindo de todas maneras porque ya de por sí la pieza pues es muy muy elegante y muy bonito recuerden que para hacer esta parte vamos a utilizar estos mismos cristales pero como esta silla número 15 y una base al final como terminación bien entonces nada mis amores manos a la obra aquí tenemos ya todo iniciamos así colocando en nuestra aguja por lo menos una yarda de hilo nylon de este número 2 vamos a ponerlo por aquí porque no lo vamos a utilizar vamos a mover nuestras cositas y una vez tenemos este hilo pues lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta base vamos a pasar la aguja por el primer orificio vamos a tomar la aguja y la vamos a pasar por el primer orificio mirenlo así mirenlo aquí sostenga su hilo ahí bien pase nuevamente a través del orificio y antes de que el hilo se termine pues pase su aguja por el bucle que se forma ahí este es nuestro primer nudo pasamos nuevamente mirenlo ahí y antes de que se termine pasamos nuevamente esta vez vamos a pasar dos veces de esta manera este es un nudo doble para garantizar que nuestro trabajo no se mueva de ahí entonces tome la puntita apriete bien y ya usted puede cortar aquí no se preocupen mis amores que este trabajo este y este hilo aquí no se va a mirar porque vamos a trabajar en ambas direcciones hacia adelante y hacia atrás lo ven no se ve hilo por parte así es que lo primero que vamos a hacer es tomar un cristal azul vamos a ver si vamos a trabajar con este lado mirenlo aquí un cristal azul oscuro y una mostacilla del número 15 vamos a poner esto por acá porque lo que vamos a utilizar aquí más son las mostacillas del número 15 mirenlo ahí entonces llevamos todo esto al final de nuestro hilo de esta forma siempre tome en cuenta que este hilo se enreda mucho y que hay que tratarlo de una manera muy muy delicada entonces lo siguiente que vamos a hacer es separar nuestra mostacilla de nuestro cristal y pasamos solamente por el cristal de esta manera alamos bien nos va a quedar así y pasamos a través del mismo orificio del primero pasamos hacia detrás de esta forma nos tiene que quedar nuestro cristal en la parte delantera mirenlo ahí nos hemos trasladado hasta la parte de atrás y aquí vamos a tomar un cristal azul claro se quiere quedar ahí el cristal y una mostacilla del número 15 lo bajamos hasta el final de nuestro hilo de esta forma y hacemos lo mismo separamos la mostacilla del cristal y solamente cruzamos por el cristal que hemos puesto esta vez pasando entonces por el segundo orificio de nuestra base déjame ver si se enfoca bien ahí por el segundo orificio de nuestra base de esta manera bajamos por aquí y alamos bien y así es como nos tiene que quedar el segundo cristal vamos a ir haciendo esto en toda la pieza hasta llegar hasta esta parte vamos a llevar ese ritmo aquí ahora vamos a variar como tenemos un azul oscuro vamos a poner el azul claro aquí delante mostacilla número 15 en nuestra aguja bajamos al final del hilo de esta manera y saltamos la mostacilla 15 y cruzamos solamente por el cristal entonces entramos mirenlo bien por el siguiente orificio no por el mismo que acabamos de pasar hacia adelante entonces de esta manera nos tiene que quedar el tercer cristal una vez aquí entonces hacemos lo mismo alternamos el color tomamos un azul oscuro una mostacilla 15 bajamos al final de nuestro hilo de esta manera y pasamos solamente por el cristal pasando por el siguiente orificio mirenlo ahí entonces esto lo vamos a repetir hasta llegar a nuestro pico al pico de nuestra base de acuerdo volvemos en breve bye bye y 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 cuando llegamos a este punto es decir a la punta de nuestra base pues pasamos nuevamente a través de ella y de atrás hacia adelante y aquí vamos a equilibrar los colores porque esta base si notaronkers Cien en varios orificios en totran tiene 21 es decir que su número impar es lo que quiere decir que aquí en el pico vamos a equilibrar los colores es decir que si al final yo puse un azul claro de aquel lado la parte trasera pues también voy a poner ese mismo cristal en la parte delantera para equilibrar los colores así miren salgo por ahí por la por el mismo orificio de la punta aprieto bien ustedes ven que se hace como como si fuera un zig zag así 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 y también de este lado cuando yo ejerza presión hacia este otro va a formarse lo mismo pero con los colores alternados entonces una vez yo hago esto pues aquí voy lógicamente a colocar a pasar por el próximo orificio siguiente así y aquí voy a colocar otro azul oscuro porque tengo aquí el azul claro azul oscuro mostacilla 15 llevo al final de mi hilo y como de costumbre paso a través del cristal solamente y me voy al siguiente orificio mírenlo aquí ahora como usted pudo notar vamos a ir trabajando con el mismo color si pongo aquí azul oscuro voy a poner azul oscuro de este lado también porque en el centro pues se equilibraron los colores este va se lo acomoda al final no se preocupe no se preocupa que al final usted va a ver su trabajo realizado de una manera muy bonita seguimos con el siguiente orificio lo ven puse azul y azul aquí entonces voy a poner el azul claro y del otro lado también el azul claro es lo que le decía al principio íbamos alternando colores siguiente orificio y avanzado al principio poníamos un azul un azul oscuro un azul claro un azul oscuro un azul claro y así pero en esta ocasión pues se ha empatado la cuenta porque teníamos un pico que es el orificio número 11 es decir que no hay no había número par entiende déjenme déjenme en los comentarios si entendieron o si tienen alguna pregunta que podamos ayudarle espero que sí que hayan entendido porque está súper súper fácil con esta base que nos enviaron nuestros amigos de la tienda el vix.com es muy cómodo trabajar de verdad que está muy bonita y usted puede dejar volar su imaginación a esta base usted le puede colocar ya sea verlas puede usar turqueza puede usar piedras preciosas piedras de swarovski y se va a ver muy muy bonito también porque la verdad que es una pieza hermosa un hilo de algodón preciosísima muy elegante seguimos con el siguiente orificio miren el guay vayan haciendo su presión de vez en cuando como de costumbre pasen a través del cristal y a través del siguiente miren el guay y este sale por el último orificio aquí vamos a poner nuestro último cristal que va a ser un azul azul oscuro y este es nuestro último cristal t y las posiciones de delantera porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llenar estos espacios con seis cristales más aquí usted ya puede ir acomodando lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el guay por la parte de atrás entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner seis cristales más estos seis alrededor para que se vea así de esta manera en qué lindo no se ve la base prácticamente entonces eso es lo que vamos a hacer en este punto vamos a tapar toda esta base y comenzamos de esta manera tomamos un cristal azul oscuro mostacilla como de costumbre el mismo paso bajamos al final del hilo pasamos a través del cristal y en este punto pues lo que hacemos es que vamos a pasar a través del siguiente orificio solamente por arriba así de esta manera mirenlo ahí que quede en la parte superior avance otro de los orificios aquí vamos nos trasladamos al próximo cuidando de que nuestro hilo no se enrede en ninguna de las mostacillas o cristales que ya hemos puesto y aquí vamos a colocar un cristal azul claro mirenlo ahí mostacilla bajamos al final del hilo de este modo hacemos lo mismo pasamos a través del cristal y avanzamos por el por la base el orificio de la base avanzamos uno más para colocar pues nuestro último cristal de estos tres que vamos a colocar aquí que va a ser otro cristal azul oscuro chicas el teléfono se me ha estado cortando el video por falta de espacio entonces les decía que este será el último cristal de este lado de nuestra base comenzamos con azul oscuro y terminamos con azul oscuro también y en el otro lado vamos a hacer totalmente igual dos oscuros avanzamos por nuestra base claro y así es como nos tiene que quedar dos oscuro uno claro en el centro aquí también aquí avanzamos aquí ponemos perdón un cristal azul oscuro una mostacilla y ahora sí cuando llevemos esto al final del hilo pues pasamos por el cristal y avanzamos aquí si avanzamos para que se nos ponga el cristal en esta posición avanzamos hasta el próximo agujero de nuestra base cuidado con los hilos que no se vayan a quedar por encima y se vea feo su trabajo sino que tiene que estar en la posición donde precisamente van siempre tomen en cuenta eso porque al final del trabajo usted se da cuenta si si lo hizo bien o no aquí un cristal azul claro una mostacilla del número 15 con la que estamos trabajando bajamos por el cristal y aquí avanzamos hacia el siguiente orificio de nuestra base sin pasar por los cristales claro tomen cuenta lo que le acabo de decir de los hilos que ellos quieren entrar por donde primero lo entiendan pero no es el hilo que sabes usted si es que no se lo permita el último cristal de nuestra base pasamos por el cristal y ya en este punto pues nos dirigimos hacia el siguiente orificio lo ven que él siempre va a luchar por ponerse donde él quiere entonces mis amores en este punto usted lo que va a hacer es lo mismo que hicimos al inicio va a cruzar por el orificio de la base y va a hacer un bucle y lo va a cerrar apriete bien que sus trabajos queden bien apretaditos ahí y comience a hacer sus nuditos porque este trabajo aquí ha finalizado y vamos a comenzar a trabajar con nuestra base y continúen haciendo sus nuditos para que garanticen que su trabajo pues está bien reforzado háganlo doble sus nudos para que su trabajo no se deshaga un trabajo de calidad se me va a salir este hilo un trabajo de calidad y que pues sus clientes estén muy conformes muy conformes con usted y le sigan comprando sus elaboraciones aquí en este punto usted ale bien y corte si queda algún hilito cortito ahí usted lo puede quemar entonces miren mis corazones bellos y hermosos esta es la parte delantera mirenlo ahí vamos a ver ajá y esta es la parte de atrás usted toma la que usted quiera para adelante y para detrás pero lo que le quiero mostrar es que quedan exactamente iguales cantidad iguales de cristales y también usted lo acomoda que el diseño le quede igual aquí vemos tres cristales claros en el centro y aquí también y dos aquí arriba pues aquí también pasa lo mismo mirenlo porque se va haciendo como un zig zag los videos se me están cortando pero vamos a seguir trabajando ahora con este con este topo con un riboli forrado eso es lo que vamos a estar haciendo ahora así es que no se vaya quédese con nosotros bien mis hermosas entonces esta es la segunda parte del video de hoy que vamos a estar haciendo esta parte del arete como les decía pues en este caso ustedes decidirán que van a utilizar por ejemplo si quieren utilizar esto se ve precioso ese arete así a mi me encanta es muy bonito mirenlo ahí precioso porque ya lo que usted quería lograr aquí lo logró que es esta belleza que tenemos aquí también puede utilizar una base como esta y también se ve bellísimo y puede hacer un topito como este mirenlo ahí con un riboli de 12 milímetros perdón 12 milímetros y encerrarlo muy bonito aquí atrás con su base para ponerle una algo ya y engancharlo ahí miren como se vería más o menos así o un poquito más arriba como usted entienda si quiere que se vea esa parte del aro lo pueden poner así o así bueno pues como usted entienda ya eso está a discreción suya en el caso en el caso mío bueno yo voy a retirar esto porque ya no lo voy a utilizar las mostacillas número 15 solamente la utilizamos aquí debajo entonces en este caso solamente voy a utilizar un riboli de 14 milímetros algunas mostacillas 8 que son para hacer esta parte de atrás tengo 9 mostacillas del número 8 y las demás todas son del número 11 que son estas que están aquí los mismos cristales del mismo tamaño vamos a utilizar y aquí pues ustedes ven que tengo un soporte para poner mi enganche porque voy a utilizar un enganche aquí así y aquí debajo voy a utilizar una argolla como esta medianitas para colocar pues mi base y que me quede así justo en el centro no quiero que se ve esta parte por eso la llevé hasta la mostacilla de arriba para que mi argolla quede de ahí ahí y se mire así el trabajo entonces aquí usted va a jugar o usted sabrá como como prefiere si quiere que se vea así para adelante o si quiere puede moverlo hacia detrás está pues a discreción suya consideración suya mirelo ahí puede ponerlo así a mí me gusta más así se ve más bonito que puesto como para adelante pues para iniciar nuestro trabajo mis hermosas creativas pues enhebramos en nuestra aguja aproximadamente una yarda de hilo de este modo y colocaremos nueve cristales del azul claro en nuestro hilo tengo cuatro cinco seis siete ocho falta uno y nueve llevamos todo esto al final de nuestro hilo y corroboramos que sea correcto aquí tengo tres seis y nueve entonces de este modo pasamos a través de todos nuestros cristales como para dar más fuerza a nuestro trabajo recordando que estamos utilizando pues un hilo muy muy delgado muy fino que es el 0.2 y así tendremos mayor fuerza en esta primera fila aquí yo voy a hacer mi primer nudo de este modo al envío y mi segundo nudo de este modo aprieten bien aquí salen con fuerza entonces tenemos nueve cristales colocados cortamos y si mi aguja sale por aquí yo voy a avanzar un cristal adelante cuidado que se les re del hilo y pues ejerce un poquito de fuerza y aquí voy a colocar entre cristal y cristal voy a colocar una mostacilla del número 11 de esta manera ejerce un poquito de presión para que la mostacilla se acomode y pues se introduzca donde tiene que ir lo ven sigan todo este trayecto colocando una mostacilla entre cada cristal aquí se hizo un nudo como siempre es normal ahora está fácil de quitar ya se quitó sigan su trayecto una mostacilla por cada cristal cuando den toda la vuelta pues volvemos con la grabación una vez usted llega al final de la vuelta de este modo entonces usted va a subir por esta mostacilla que está aquí colocada que fue la primera que colocamos vamos a ver si quiere entrar si quiere entrar usted va a pasar por el cristal y va a subir por la mostacilla va a pasar por la mostacilla de esta manera usted va a sentir que el trabajo como que se va a apretar mucho no se preocupe que eso es normal se va a poner así un poquito tenso tranquilo que no pasa nada tranquilas que no pasa nada y una vez en esta mostacilla usted va a colocar tres mostacillas y va a pasar a través de ella misma de esa misma mostacilla de este modo y a través del siguiente cristal se va a posicionar así miren va a pasar por la misma mostacilla cristal y la próxima mostacilla porque vamos a hacer esta misma figura en la siguiente mostacilla que es esto lo que vamos a hacer una vez hecho esto tomo nuevamente tres mostacillas paso por la que me sale mi hilo el cristal y la próxima así de esta manera llegado al final colocando las últimas tres mostacillas y pues vamos a tratar de salir por el cristal para luego entonces subir por esta secuencia de mostacillas me voy a posicionar en la de arriba de este modo mirenlo ahí y aquí bueno volteo mi trabajo para seguir trabajando cómoda tomo una mostacilla de número 11 en cristal azul oscuro y otra mostacilla y voy a poner esto de mostacilla en mostacilla de pico a pico mirenlo ahí de pico a pico yo voy a poner una mostacilla 11 en cristal y una mostacilla 11 y tiene que quedarme de esta manera así vamos a repetir mostacilla cristal y me voy de pico a pico y voy a hacer esto durante toda la vuelta pues esta es la última de la fila y miren lo que vamos a hacer coloco mi cristal y me voy a la segunda es decir aquí hay una y dos yo me voy a entrar por esta de aquí creo que no se ve ya que he llegado al final pues me voy por la que corresponde la primera y la segunda y entro por el cristal o salgo por el cristal como usted lo entienda más fácil miren mis amores aquí si usted quiere usted puede bordear todo esto para reforzar yo voy a avanzar un poquito para reforzar al menos la mitad porque voy a trabajar ahorita con la otra mitad y también usted puede en este punto lo vamos a dejar a su criterio en este punto usted puede colocar en cada uno de esos espacios puede colocar otra mostacilla para que se vea más bonito yo a mí me gusta así lo voy a dejar de esta manera pero si usted quiere puede ponerla y no hay ningún problema ni le va a afectar en nada yo voy a seguir por estas tres mostacillas y el cristal para darle un poquito de fuerza al trabajo y aquí entonces en este punto yo voy a colocar miren vamos a colocar este soporte para poner mi enganche aquí entonces voy a cruzar por dos mostacillas colocándome así en la mostacilla del centro y aquí voy a colocar cuatro mostacillas número 11 igual y paso a través este la misma mostacilla si sale de este lado mi hilo entro por el otro lado pero en la misma mostacilla así y voy a reforzar y voy a reforzar todas estas pasando nuevamente mi hilo por acá así repaso todas y entro nuevamente por la mostacilla central y avanzo hasta el otro cristal y así es como debe quedarme mi soporte para yo colocar aquí mi enganche de anzuelo como les dije miren voy a seguir por aquí para reforzar mi trabajo y ahora que he llegado al inicio pues este es el momento de yo voltear mi trabajo voltear mi trabajo y bajar hasta esta mostacilla de aquí la segunda línea que pusimos esa que está en el medio de los cristales voy a bajar por aquí y por esta y me coloco en la mostacilla de base vamos a llamarle así la mostacilla de base que es la que está justo en los cristales aquí es donde nosotros vamos a poner nuestro riboli de esta manera así pero para bordearlo necesitamos hacer este paso que vamos a mostrarle ahora vamos a colocar tres mostacillas del número 11 una mostacilla 8 y tres mostacillas de número 11 es decir siete mostacillas de esta manera 311 una 8 y 311 y nos vamos a ir de mostacilla en mostacilla solo de la que están entre los cristales búsquela bien mueva su su creación su elaboración muevala para allá no importa denle su forma que después pues usted le busca la manera entonces miren aquí ojo no vamos a hacer eso esa misma secuencia o estos mismos elementos en cada una de la mostacilla sino que colocamos la primera de siete cuando pasamos por la mostacilla siguiente pues subimos nuevamente por tres mostacillas de este modo una vez subimos entonces aquí colocamos una mostacilla 8 y tres mostacillas 11 miren ahí y buscamos la siguiente mostacilla de base las que están en los cristales y debe quedarnos así una vez pasamos por la mostacilla volvemos y subimos por las tres que acabamos de poner así ok así y volvemos a tomar una mostacilla 8 y tres 11 volvemos hacia la próxima mostacilla de base y señores esto lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta de acuerdo volvemos inmediatamente muy bien entonces una vez hemos llegado al final a la última la última vez que pusimos la secuencia de una número 8 y 3 11 entonces pasamos por la mostacilla así y subimos por las próximas tres mostacillas es decir las mismas tres que siempre venimos pasando pero ahora no vamos a colocar la misma secuencia de 8 y 3 11 sino que vamos a tomar estas 3 11 como referencia la tomamos prestada y solamente vamos a colocar en nuestra aguja una mostacilla número 8 mirenla aquí y bajamos por las próximas tres porque la tomamos prestada para completar pues nuestro patrón que venimos realizando entonces este es el momento de poner nuestro riboli ábralo bien ese orificio coloque su riboli ahí justo encima de los cristales azul claro comience a hablar y miren salí por estas tres mostacillas entonces voy a pasar por este cristal no por la mostacilla un poquito difícil de pasar pero no imposible solamente por ese y aquí usted va a comenzar a ejercer presión un poquito de presión va a subir por las mostacillas que están ahí mismo las 3 11 y pues su riboli está colocado ahí no lo apriete mucho todavía porque se puede mover y usted no quiere que eso pase entonces miren aquí vamos a alargar este entonces aquí lo que usted va a hacer es que va a pasar por la mostacilla 8 la que está ahí al ladito y vamos colocando una mostacilla 11 por cada mostacilla 8 así no aprieta todavía una 11 por cada 8 de esta manera y vamos a dar toda la vuelta bueno pues una vez usted coloca la última mostacilla entonces pasa por la 8 y por todas esta ya nos queda solamente pues darle varias puertas a todas esta mostacilla que acabamos de poner a todas incluyendo 11 y 8 estas últimas que están aquí porque vamos a encerrar nuestro riboli ejerciendo presión pasando varias veces por ellas 2 3 las que sean necesarias para usted pues encerrar su riboli perfectamente que no se mueva de ahí que no se que no se ponga torcido mal entonces estas puertas son las que van a garantizar ese trabajo tienen que quedar así ajustadito como este mirenlo ahí bien redonditas yo creo que con otra sería suficiente porque ya tiene bastante fuerza siempre siempre tome en cuenta que la puntita del riboli esté bien centradita porque eso garantiza que del otro lado también el riboli está bien bien derechito bien bonito entonces siempre tenga en cuenta este detalle este dato y este es el momento bueno la voy a terminar la vuelta porque la voy a posicionar justo en la mostacilla anterior aquí usted puede hacer varios nudos si usted gusta para que no se floje su trabajo pero yo no lo veo necesario en mi caso y por eso ustedes ven que yo tengo el soporte de este lado entonces yo voy a buscar justamente el cristal que está debajo y aquí hay una mostacilla número 8 mirenla ahí justo encima del cristal ahí es donde yo voy a poner mi soporte para colocarme algo ya porque voy a usar un enganche en caso de que ustedes usen un topo de los que tienen la bandeja un poquito honda pues usted puede colocarlo aquí justamente y este piquito va a quedar justamente en el topo que sea hondo y se coloca aquí o también puede usar este topo poner aquí el 6000 y pegar así directamente en el caso mío yo voy a usar un anzuelo y por eso me voy a posicionar en esta mostacilla se fijan porque está justo debajo de mi soporte me falta pasar esta y la número 8 estoy aquí estoy aquí posicionada salgo por este lado coloco aquí cuatro mostacillas más que son las últimas de mi elaboración de hoy y entro por el lado opuesto así no aprieto mucho pero si voy a dar soporte a todas ellas paso por todas y vuelvo a pasar por la mostacilla número 8 así de este modo y pues continúo mi camino fíjense aquí voy a comenzar a hacer mis nudos y los voy a hacer justo después de una mostacilla 8 porque la idea es que cuando yo hago mi nudo pues entre por la mostacilla pequeña que es la 11 aquí voy a hacer mi primer nudo 1 2 y como les digo paso por las mostacillas a lo bien y mi hilo queda justo debajo de esta mostacilla voy a hacer lo mismo aquí porque quiero reforzar bien mi elaboración porque es de la manera de que los clientes se encuentran en confianza con nosotras y dicen este trabajo es de calidad voy a volver a pedir mirenlo aquí a lo bien y continúo mi camino y así si usted quiere puede hacer más y más y más y más yo no voy a hacer más ya suficiente pero si voy a avanzar el hilo para darle fuerza y aquí en esta mostacilla número 11 voy a cortar en la 11 otra vez porque a lo bien miren corta la 11 porque mi lo va a entrar justamente ahí dentro de esa 11 y miren es así como quedan miren qué preciosos el soporte está aquí y aquí es donde va mi angulla vamos a ensamblar no necesito nada de esto entonces vamos a ensamblar por lo menos uno el otro vamos este fue el acabamos de hacer ahora este era el que teníamos ya listo entonces miren yo le puse el soporte de mi angolla aquí abajo no lo puse aquí en el cristal porque se iba a ver así se iba a ver así el trabajo yo no quiero ver que se ve esta parte entonces lo puse muy alto para eso mismo para ponerme algo de aquí y que mi trabajo se vea desde aquí desde ahí para abajo tomo mi algo ya coloco aquí y coloco en el soporte de este modo voy a tomar dos pinzas para ayudarme y es así como debo cerrar presiono muy bien este modo miren lo que les decía que yo no quiero que se viera pues desde el aro sino esta parte de aquí y es así como me queda por detrás acomoden su montarsilla y en el soporte así y entonces aquí arriba yo voy a colocar este enganche de anzuelo usted puede también colocar si gusta una base como esta para que se vea más elegante más bonito miren se ve precioso lo ven a ver a ver ahí se ve muy 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 bonito en el caso mío yo voy a utilizar estos anzuelos y lo voy a cerrar así mismo con mi piensa me ayudo aprieto bien y este es el resultado mirenlo ahí voy a ensamblar el otro inmediatamente que terminemos este video que les pareció espero que les haya gustado el video de hoy recuerden que ha sido en colaboración con nuestros amigos de elvix.com que todos estos materiales lo puedes conseguir con ellos y lo mejor de todo tienen súper súper descuentos siempre tienen promociones y artículos promocionales que te van a encantar aparte también tenemos un cupón disponible que en la cajita de información que está disponible para ti son de 3 de descuento en tus compras entonces sin más nos vamos a despedir cuídense mucho espero que les haya gustado miren también le pueden poner esto aquí para darle un toque más elegante más impresionante ustedes ya jugarán con su imaginación y dejarán aflorar esas emociones que te da la visuterapia entonces mis amores cuídense mucho regálenme un like si les ha gustado el video suscríbete si no lo has hecho y comparte en tus redes sociales si tiene alguna pregunta alguna duda en lo que yo pueda ayudarte pues escríbeme aquí en los comentarios y recuerda ir a la tienda elvix.com para aprovechar tus descuentos y ver toda la variedad que ellos tienen entonces hasta la próxima mis amores cuídense mucho chicas bye bye chau chau